Alesia Moore deja Pink de lado, al menos por ahora. La compositora está inmersa en un nuevo proyecto acústico junto al cantante de City and Color, Dallas Green. You and Me es el nombre de la banda y Rose Eve el de su álbum de debut. Moore quiere que se la reconozca por su nombre propio para alejarse de su pasado. Es porque no tiene nada que ver con Pink. Pink era mi alias de niña, pero se convirtió en todo lo que hacía. Si pronuncias el nombre Pink, aparece una mujer colgada de unas ropas gritando cosas sobre su marido constantemente. Hay gente a la que le gusta y otra a la que no. Aún no se sabe si Alesia Moore y Dallas Green emprenderán una gira como You Plus Me. A pesar de que Pink se ha tomado un descanso, promete que volverá en algún momento. Creo que dejé de intentar competir con mis colegas hace mucho tiempo, porque no podía. No funcionaba. Soy popular, una estrella del pop, y estoy agradecida por eso. Pero ahora estoy más en la senda de las giras. Simplemente estoy intentando crear lo mejor para llevar algo genial al escenario. Pink ha vendido 16 millones de discos en Estados Unidos y más de 40 millones de álbumes en todo el mundo. Su carrera incluye varios premios, ahora intentará repetir el éxito, alejándose de su célebre alias.